La violencia no para en Guayaquil y Durán. Sicariato en Paraíso de la Flor y hasta una persona desmembrada fue encontrada en la Valerio Estacio. Once procesiones se realizarán en Guayaquil durante el Viernes Santo. La arquidiócesis de la ciudad coordina los últimos detalles para estos eventos religiosos. Así es, se trata de un nuevo golpe a la delincuencia. La fuerza pública interviene en horas de la madrugada Nueva Prosperina. Específicamente Sociovivienda 1 y Sociovivienda 2. En un operativo que ha implicado el desplazamiento de casi mil uniformados. Al momento hay más de 10 personas detenidas, medio centenar de bloques de lo que se presume sería droga decomisada, armas de fuego, armas blancas. Está en el lugar el comandante de la policía de la zona 8, el viceministro de Seguridad Pública. Y obviamente los equipos periodísticos de Teleamazonas dándole seguimiento a lo que ha sido este mega operativo ejecutado nuevamente en el sector de Nueva Prosperina, el noroeste de Guayaquil. Correcto, y ustedes lo están observando. Alex Vargas y H&M se encuentran en sitios estratégicos de lo que ha sido este operativo que arrancó muy temprano en esta madrugada. Y queremos darle paso primero a Alex Vargas con su reporte. Alex, ¿qué tal? Buen día. Sí, por supuesto, ¿qué tal? Qué gusto. Buenos días, amables televidentes que están a la expectativa de lo que informa 24 horas, al menos acá en lo que respecta al sector de los 18 condominios de Sociovivienda 1. Al menos en el 4B es donde en horas de la madrugada, cerca de las 6 con 15 minutos, siguiendo al personal de inteligencia en unión con personal de antinarcóticos, en el piso 4, lograron dar con un inmueble donde, gracias al servicio de inteligencia de antinarcóticos, se encontró este departamento con más de 50 bloques de clorhidrato de cocaína, según lo que nos informaba personal de inteligencia de antinarcóticos. Noten ustedes donde no se encontró a ningún ciudadano en su interior, pero ya se había notificado que esto servía como centro de acopio, también armas de fuego y droga al menudeo. Noten ustedes, no se encontró más cosas que, por supuesto, en la parte baja, dieron con tres sujetos quienes estaban con armas de juguete. Eso es parte de lo ocurrido, al menos en este punto, y sabemos que ya está personal del grupo de operaciones motorizados, como también del grupo de operaciones especiales, grupo de intervención y rescate antinarcóticos, policía judicial, y desde luego con el perímetro que aún se mantiene en los 18 condominios en estos bloques de Sociovivienda 1, por parte de uniformados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Duro golpe, al menos en la madrugada, punto de concentración ya de salida desde cerca de las 5 con 15 minutos, es donde se coordinó la acción para llegar a este punto del noroeste de Guayaquil. Ya tenían ubicados los bloques que, por supuesto, sabían dónde estaba el centro de acopio, y, por supuesto, otros inmuebles en el bloque 2, donde se encontró electrodomésticos, televisores, lavadoras y otras cosas más, donde no había personas y no había algún documento o algo que justifique su razón de tener embodegado este tipo de cosas, que al parecer es lo que extorsionan, roban y van a embodegar en estos condominios, según lo que nos informaba la Policía Nacional. Y esto sirve, por supuesto, como evidencia que será mostrado en lo que respecta a la Unidad de Policía Comunitaria, en lo que respecta a Sociovivienda 2, y, por supuesto, allá está nuestro compañero Eder Chema, y, desde luego, con todo el personal de los altos mandos de la Policía Nacional, con el personal del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para dos detalles, más de diez detenidos, en lo que respectan estos dos operativos y hallaramientos, que, por supuesto, con armas de fuego y el alcaloide encontrado en el cuarto piso de esta edificación del 4B, de Sociovivienda 1. Al momento, personal de la Policía están y se mantienen a las disposiciones de los altos mandos, ya para direccionarse a Sociovivienda 2, donde se concentrará la respectiva rueda de prensa, que, por supuesto, ahí está nuestro compañero Eder Chema, que nos dará mayores detalles con respecto a este duro golpe en horas de la madrugada, acá en el noroeste de Guayaquil. Es lo que podemos, al menos, dar a conocer, cuando son exactamente las ocho de la mañana, con seis minutos, compañeros. Gracias, Alex, por la información desde Sociovivienda 1. Nuestro compañero Eder Chema está en Sociovivienda 2, con las autoridades. Más temprano entrevistó al viceministro de Seguridad, al comandante de la Policía de la Zona 8, y se esperaría, según información que tenemos, que el propio presidente de la República, Daniel Novoa, llegue a este punto del sector Nueva Prosperina. Eder, adelante. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenos días. Ocho de la mañana, con seis minutos. Se trataría del presidente de la República, Daniel Novoa, así como también dos autoridades de gobierno, que estarían ya llegando hasta este punto aquí, Sociovivienda 2, para poder presentar los resultados de este importante operativo que se ha desarrollado durante esta jornada, que empezó aproximadamente a las cinco de la mañana y que hasta ahora deja los siguientes resultados. Diecisiete personas detenidas, dos armas de fuego que han sido incautadas, más de cincuenta bloques de droga, que también fueron encontrados en los domicilios allanados, fueron encontrados dentro de dos congeladores, y se han realizado cien allanamientos aproximadamente. Mil seiscientos policías, entre policías y militares, han formado parte de estas diligencias que se han realizado durante esta mañana aquí en Sociovivienda 1 y 2. En este momento está previsto, dentro de pocos minutos ya, llega el presidente de la República hasta este punto para poder formar parte de esta rueda de prensa, donde ya se presenten los resultados de la intervención que se ha realizado. Pero vemos que aquí en los exteriores del UPC, de la Unidad de Policía Comunitaria, ya se encuentra exhibido todo este material que fue decomisado, entre droga, armas de fuego, armas blancas, y diferentes también electrodomésticos que fueron encontrados dentro de un domicilio, como ya bien informó nuestro compañero Alex Vargas, sin ningún tipo de justificación de que le pertenezcan a alguna persona. Un domicilio que se encontraba totalmente vacío. Vemos que está en este momento ya arribando el presidente de la República, entendemos, sería primero su cuerpo de seguridad y estaría a esta hora de la mañana, cuando son las 8 con 8 minutos, llegando el presidente Daniel Novoa hasta Sociovivienda 2, en lo que viene a ser la tercera intervención aquí en el Distrito Nueva Prosperina de este sector en lo que va de este año. La primera fue en el mes de enero, la segunda, el 15 de febrero, y hoy se está ejecutando esta tercera intervención que va a contar con la presencia del presidente de la República, Daniel Novoa, para presentar los resultados de este amplio operativo que se ha ejecutado durante la mañana de este martes, que hasta el momento deja 17 personas detenidas y un amplio despliegue por parte de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En el caso de las Fuerzas Armadas, básicamente la función y el rol ha estado encargado al perímetro de toda la zona y la policía se ha encargado de los allanamientos que hasta el momento son más de 100 los que se han ejecutado. El presidente de la República, Daniel Novoa, a esta hora de la mañana ya llega hacia Sociovivienda 2, hacia el UPC, la Unidad de Policía Comunitaria, llega con su cuerpo de seguridad para poder formar parte de esta rueda de prensa que se estará dentro de breves minutos ofreciendo a los medios de comunicación que han realizado esta cobertura durante las horas de esta mañana. Importantes resultados, recalcamos que se ha logrado la obtención o se ha logrado, por ejemplo, detectar droga que estaba guardada en congeladores, se ha logrado decomisar armas de fuego y también 17 personas detenidas. Cuatro de los detenidos serían responsables o estarían involucrados en un hecho armado, un hecho de carácter también sangriento que se registró en el distrito Nueva Prosperina el día de ayer. Así que estamos observando imágenes en vivo, compañeros, imágenes en vivo de la llegada del presidente de la República, Daniel Novoa, hasta Sociovivienda 2, aquí en el distrito Nueva Prosperina. También es recibido por el comandante general de la zona 8, estamos hablando del comandante Víctor Herrera. Y a esta hora de la mañana van a entonar las... ...el protocolo que se ha establecido y que se está cumpliendo totalmente aquí en los exteriores del UPC de Sociovivienda 2, en donde hay un amplio también contingente por parte de policías y fuerzas armadas que se ha también establecido para generar la seguridad en todo este perímetro. Así que las cifras se estarán actualizando dentro de breves minutos, compañeros, y conoceremos en sí cuáles son los resultados específicos de esta tercera intervención realizada aquí en Sociovivienda 2, que hasta el momento pues ya tenemos entendido ha culminado y únicamente faltaría que se presenten ya los resultados que se lograron luego de esta tercera intervención. Dentro de este operativo que ha sido denominado Resurgir 11, que es la tercera intervención que se realiza en lo que va del año. Son imágenes en vivo, compañeros. El presidente de la República, Daniel Novoa, se encuentra en Sociovivienda 2 luego de la intervención del operativo que se realizó esta madrugada en donde personalmente dará a conocer los resultados de esta amplia intervención. Es cuanto puedo a esta hora de la mañana informar. Ustedes pueden observar las imágenes que se están grabando en vivo, en vivo a esta hora de la mañana para poder conocer, sí, para poder conocer en detalle cómo se desarrolla este amplio operativo, no solamente por parte de los resultados, sino también lo que dirá el presidente de la República, que es lo que concita la atención. Y queremos también seguir recapitulando y volver a dar las cifras preliminares de lo que ha sido este trabajo que arrancó muy temprano hoy en la madrugada, de lo que se conoce hasta el momento, ya los operativos han finalizado, pero serían 17 personas detenidas, por lo menos dos armas de fuego, pero imágenes veíamos incluso más, hay que hacer bien esa precisión, más de 50 bloques de drogas que se han encontrado, por ejemplo uno en un departamento, en refrigeradoras y en neveras, y 100 allanamientos que se han llevado a cabo por parte de al menos 1.600 policías y también un contingente militar en socivivienda 1 y 2. El presidente de la República ha llegado a socivivienda 2, donde se encuentra nuestro compañero Eder Cheme, recibe información de parte de la Policía Nacional sobre estos operativos, ya un poco ha recapitulado las cifras que de forma preliminar se conocen, está muy cerca de esta unidad de policía comunitaria, que permanece abandonada y donde se esperaría una intervención para que se convierta en un cuartel intermedio. El presidente de la República ha llegado a este punto donde antes era impensable siquiera saber que la policía ingresaba. Hoy el presidente está ahí y ese mensaje es importante. Antipatías de lado, simpatías de lado, el mensaje es importante. Ecuador vive un estado de excepción extendido en vigencia de un conflicto armado interno con las facultades que esas figuras le otorgan a las fuerzas públicas que se han realizado allanamientos. El presidente llega a un lugar donde antes la policía no podía entrar. No era con apoyo de las fuerzas armadas. Un lugar que estaba repleto de murales alusivos a bandas delictivas, incluso con conexiones internacionales. Uno veía ahí banderas de México, haciendo alusión a las conexiones con los carteles de ese país que tienen algunas bandas organizadas en este país. Y ese mensaje, perdón que sea reiterativo, es importante porque habla de el interés del gobierno nacional en materia de seguridad. Es la respuesta de un gobierno al clamor ciudadano que ha venido aumentando en las últimas semanas por lo que en las calles se siente que eran operativos que habían disminuido. El presidente está en el lugar como respondiendo justamente a ese malestar. Esperemos que este acto de presencia que hace el presidente de la República sea el inicio de nuevamente retomar estas acciones que estaban dando resultados. Ahí, en el distrito de Nueva Prosperina, que se había convertido en el distrito más peligroso del país, donde había un repunte de muertes violentas tremenda, los operativos empezaban a dar resultados. Disminuyeron las muertes violentas entre enero y febrero. Ahora hay el clamor ciudadano de retomar estos operativos. La próxima semana que empieza abril, se incrementa el IVA a propósito del financiamiento de las operaciones de la Fuerza Pública en las calles. Es un poco este es el contexto del acto de presencia del presidente de la República en Sociovivienda 2. Sí, y de hecho vemos movimientos ahí en ese lugar. Queremos preguntarle a Eder qué está ocurriendo en estos momentos, compañero. Sí, así es, Valery. En este momento lo que le están mostrando al presidente es una especie de georreferenciación y monitoreo desde el aire, con la ayuda de drones por parte de la Policía Nacional, que es una forma en la que han logrado también poder intervenir y lograr estos allanamientos durante la madrugada y también la mañana de este martes. Entonces le están mostrando la georreferenciación del lugar para darle a conocer los sitios que se han intervenido dentro de Sociovivienda 1 y 2, y así tener mayor entendimiento de cómo se ha realizado este operativo denominado Resurgir 11, en donde recalcamos hasta el momento se han dado importantes resultados. 17 personas detenidas, dos armas de fuego incautadas, más de 50 bloques de droga han sido decomisados. Esto es importante aclarar, fueron encontrados dentro de dos congeladores y todo esto forma parte de 100 allanamientos. Se ha indicado que son más de 1.600 efectivos entre policías y militares que han participado de esta intervención y aquí a esta hora, con la llegada del presidente de la República, Anil Novoa, se espera que se ofrezca ya las declaraciones oficiales a los medios de comunicación para dar a conocer los resultados finales de estos operativos que se han realizado. Allí, en este momento, ustedes pueden observar que se encuentra dentro de lo que viene a ser una especie de unidad móvil en los exteriores para conocer la georreferenciación del lugar y también entender cómo fue intervenido todo este perímetro durante la mañana de este martes, Valeria. Es lo que podemos observar hasta ahora de la mañana y toda la evidencia está en el exterior, en los exteriores de la unidad de policía comunitaria en donde en la mañana también se prometió o se indicó que se espera se convierta en un cuartel intermedio debido a que se encuentra totalmente desocupada desde el mes de enero de este mismo año. Así que es parte de lo que podemos observar dentro del movimiento que se logra divisar. Eso sí, nosotros estamos a unos 10 metros aproximadamente porque el perímetro de seguridad nos ha precisamente situado en este lugar para poder respetar todo el protocolo de seguridad que se ha instaurado durante esta mañana por la llegada del primer mandatario Daniel Novoa que ha venido personalmente a constatar los resultados de esta intervención y también seguramente se dará algún tipo de anuncio y se dará a conocer a los medios, a la ciudadanía cuáles son los resultados, que es también lo que se espera y también en relación al pedido ciudadano de que se vea también la presencia de los militares nuevamente en las calles como se lo hacía hace ya semanas atrás. Así que el presidente de la República, Daniel Novoa, se encuentra dialogando con las autoridades en este momento con el general Víctor Herrera, comandante de la zona 8. También está presente el viceministro de Seguridad Pública, Vicente Aguad, con quien más temprano logramos establecer diálogo y nos indicaba que todo esto forma también parte del plan de seguridad del gobierno por alcanzar esa paz ciudadana de la que tanto se ha hablado y tanto se espera. Así que es parte de lo que hasta ahora se desarrolla aquí en Socio Vivienda 2. Tenemos esto en las afueras, en los exteriores de la unidad de policía comunitaria de este sector del noroeste de Guayaquil, aquí perteneciente al distrito Nueva Prosperina. Hay 17 personas que han sido detenidas, se encuentran al interior del UPC. Más temprano les mostrábamos cómo iban llegando, ¿no? De a poco se iban obteniendo los resultados, se iban siendo trasladadas hasta esta unidad de policía comunitaria. Así como también toda la evidencia que se ha logrado incautar entre ellas, por ejemplo, más de 50 bloques de droga. Vemos también electrodomésticos que se encontraron en un domicilio y no se pudieron justificar la presencia o la tenencia de estos electrodomésticos. Vemos que ahora ya se movilizan desde esta unidad móvil, ya luego de que le mostraron parte de la georreferenciación, de cómo se realizó el operativo, ahora el presidente Daniel Novoa se está movilizando a también la parte en la que se va a desarrollar la rueda de prensa. Pero todo esto forma parte de un protocolo que se ha también establecido el día de hoy. Primero entonaron las notas del himno nacional, luego ya ha mantenido diálogo con las autoridades de seguridad también para conocer los detalles de cómo se ha coordinado este tercer operativo, esta tercera intervención en lo que va de vigencia al estado de excepción y que en esta ocasión ha sido denominada como resurgir 11. Es lo que tenemos entendido, lo que se nos ha comunicado. Eso sí, hay un amplio contingente de uniformados y sobre todo el perímetro de seguridad bastante importante como se lo ha establecido, sobre todo por la llegada del presidente Daniel Novoa hasta este punto en donde se le está dando a conocer los resultados obtenidos y lo que se espera también es conocer qué declaraciones dará él en relación a este operativo y también qué otro tipo de anuncios vinculados con la seguridad pública también él vaya a dar durante esta mañana. Vemos que todos los detenidos a esta hora, Valer y Carlos, están siendo ya ubicados en la parte exterior del UPC. Más temprano indicábamos que ellos habían sido trasladados hacia esta unidad de policía comunitaria. Ahora ya están siendo precisamente movilizados hacia la parte exterior para mostrarlos públicamente y obviamente una vez que estén allí ya individualizar cada una de las causas por las que fueron detenidos estos individuos. La mayoría de ellos, recalco, fueron encontrados con la posesión de droga, más de 50 bloques de droga, también armas de fuego y lo que pudimos encontrar también otro tipo de sustancias ilícitas, también electrodomésticos que se encontraron dentro de un domicilio sin ningún tipo de justificación. Vemos allí, eso también está exhibido. Así que en este momento el presidente está también, se le está mostrando a las personas detenidas, lo está presenciando, lo está observando de primera mano los 17 detenidos que se lograron luego de la intervención de esta mañana. Un importante, importantes resultados que la Fuerza Pública ha obtenido durante esta mañana y parte de estos detenidos estarían involucrados en una muerte violenta que se dio precisamente el día de ayer aquí mismo en el distrito Nueva Prosperina, distrito que es uno de los más conflictivos de la zona 8 y en donde también los delincuentes se han apoderado de varias de las viviendas que se encuentran dentro de este sector y las utilizan en algunos casos como centros de acopio para el almacenamiento de sustancias ilícitas, armas de fuego, municiones también en algunos casos, como también como lugares para el cometimiento de todo tipo de delitos, incluso se han encontrado hasta víctimas de secuestro dentro de estas viviendas. Entonces, vamos viendo, vamos observando la llegada del presidente, a ver si nos da algún tipo de declaración. Vemos que... ...prensa lo que podemos ver, pero sí constató parte de lo que se ha obtenido como resultado dentro del operativo Resurgir 11 Compañeros. Vemos, parece que se procede a retirar el presidente, pero nosotros vamos, mientras el cuerpo de seguridad genera ese retiro, vamos a acercarnos a mostrar las evidencias que se han recabado. Estos son los detenidos que han sido hoy día, precisamente se ha obtenido como resultado producto de la intervención. Veamos, mientras tanto, también al presidente de la República mientras se va. El presidente de la República mientras se va, sí, está ahí. Vemos que se procede a retirar el primer mandatario, luego de haber constatado el operativo que se ha realizado el día de hoy. Los resultados, sobre todo el diálogo con las autoridades, procede a retirarse de aquí, desde Sociovivienda 2, en donde llegó, para también darle la formalidad a este operativo, en vista de que su presencia había sido anunciada durante las primeras horas de la mañana y se esperaba su arribo hasta Sociovivienda 2 para poder, esperábamos que hable con la prensa, sin embargo, los medios de comunicación, sin embargo, eso no se ha dado, pero sí ha mantenido un importante diálogo con las autoridades presentes, el comandante de la zona 8, Víctor Herrera, y también con las demás autoridades que se encuentran aquí presentes en este punto, hasta ahora que se está realizando precisamente la exhibición de todo lo que se ha llenado y lo que se ha obtenido. General, muy buenos días. Usted mantuvo diálogo con el presidente, ¿qué se le indicó? Bueno, es importante dar a conocer al señor presidente como primera autoridad el trabajo desplegado por bloque de seguridad de manera específica a la Policía Nacional. Este es uno de los tritos priorizados, considerados uno de las mayor violencia, sin embargo, el decremento importante de muertes violentas del 80%, eso es lo que hay que recalcar del trabajo policial. Esta no es la primera intervención, son tres intervenciones, resurgir 16, que tiene como objetivo principal retomar la tranquilidad en estos sectores. Es así que la productividad es evidente. ¿Cuál es esa productividad? ¿Los resultados cuáles son, general? Bueno, para el día de hoy tenemos 17 detenidos, cuatro de ellos fueron los que serían los autores de la muerte violenta, del memoramiento el día de ayer, que se les ubicó en una motocicleta. Los otros 13 fueron los que fueron ubicados en socio de vivienda 2, en los bloques y en el interior de las viviendas, por varios delitos, como tenencia ilegal de armas, como tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Tenemos también objetos robados y así también serían varios de los que ocasionan las destrucciones y las vacunas en este sector. Muchísimas gracias. Las impresiones del general Víctor Herrera, comandante de la zona 8. Compañeros, ¿ustedes tienen también dudas y también preguntas sobre este tema? Más que preguntas, algunos comentarios. Eder, gracias por la información y por la amplia cobertura. Ha sido una visita de no más de 10 minutos del presidente de la República, Daniel Loboa, que se hace bajo un estricto protocolo de seguridad, porque este sector no deja de ser un sector peligroso. Usted vio que casi no se lo podía ver al presidente de la República, porque su anillo de seguridad lo cubría totalmente. Se ha bajado con chaleco antibalas, con casco balístico. Y yo no recuerdo que un evento similar haya ocurrido antes, al menos en el tiempo reciente, en el que lo decomisado y los detenidos sean presentados directamente a un presidente de la República. Al menos no en el tiempo reciente eso ha ocurrido. Por eso digo que el mensaje es importante en este caso. En el distrito Nueva Prosperina, uno de los más peligrosos, tomado por bandas delictivas, donde nuevamente empezaban los vacunadores a hacer de las suyas, ha llegado el presidente de la República a tomar contacto directo con la problemática, con los oficiales de la Policía Nacional, pero también directo con los detenidos y a ver de primera mano la evidencia recabada. Solamente aquello me parece muy curioso. Por supuesto que tiene que abandonar rápido ese lugar porque sigue siendo una zona peligrosa. Usted habrá visto que desplegaron incluso estas sábanas antibalas todo el tiempo. Nunca las replegaron. Importante solamente ese detalle. Y lo otro, Valery, es la noticia que nos da el comandante de la Policía de la Zona 8. 4 de estos 17 detenidos estarían involucrados en el desmembramiento de un cadáver que fue encontrado en el sector... De la Valerio Estacia. De la Valerio Estacia. Ahí mismo en el noroeste de la ciudad. Efectivamente, ya las decisiones determinarán ya más datos sobre lo que fue ese terrible hecho. Por ahí está también la respuesta de la Fuerza Pública. Ahora también otro detalle importante. El cuartel intermedio que se espera habilitar en esta zona, en ese lugar, en ese espacio que al día de hoy se encuentra vacío. Entonces también eso es otro de los detalles. Para seguir recuperando espacios, esto es muy importante, seguir recuperando espacios. Una zona en donde meses atrás no se podía ni siquiera pensar en que la Fuerza Pública puede ingresar... ...y hacer esos operativos de gran magnitud que reflejan resultados. A dos mil nada más la cantidad de drogas que se incautó, las armas, las personas detenidas por diferentes circunstancias... ...entre ellas, como ya lo decíamos hace pocos instantes, algunos de ellos cuatro involucrados en una muerte violenta. Lo que sí no veo, porque vemos a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, a autoridades del Ejecutivo, al propio presidente en el lugar... ...es algún representante de la función judicial de la provincia. ...algún fiscal, alguien que de primera mano pueda actuar. Porque resulta que, aun cuando hay personas detenidas y aun cuando se levanta evidencia en los tribunales... ...esto se hace agua. Y habrá que ver si estos 17 detenidos tienen antecedentes penales, si no han caído antes... ...si están acostumbrados a salir de un día para el otro. Solamente si me permite, producción, hacerle la pregunta a nuestro compañero Eder Chemez. Saber si alguien de la Fiscalía se ha acercado a hacer el levantamiento de información... ...para preparar la audiencia de formulación de cargos, porque esa es la idea. La policía hace lo propio, lo hemos contado más de 100 veces. Resulta que en los tribunales se dan medidas alternativas a la presión preventiva y vuelven con más fuerza. Solamente esa pregunta, Eder, no sé si nos escuchas a lo largo de estos operativos que empezaron en la madrugada. ¿Has visto a agentes de la Fiscalía, a alguien de la Función Judicial que esté presente en este lugar... ...hasta donde el mismo presidente ha llegado? Carlos, no, no, no. No hemos visto a personal de la Función Judicial aquí presente. Únicamente miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Es lo que se puede constatar. Están aquí presentes, y eso sí, forma parte de los operativos que se realizaron. Pero de allí a miembros de la Función Judicial no hemos podido observar que se encuentren aquí constatando las operaciones que se han realizado... ...y también teniendo en cuenta las evidencias claras que se han puesto también a consideración... ...y que son los indicios que servirían también para poder establecer las responsabilidades y la tipificación... ...de los diferentes delitos que se han logrado evidenciar durante esta jornada aquí en Sociovivienda 2. Pero eso hubiera sido muy importante que se dé, porque le hubiera dado mucha más formalidad a este operativo. Pero no, no hemos podido observar a funcionarios judiciales. Es cuanto podemos informar desde Sociovivienda 2. Los dejamos con imágenes de las evidencias que han sido incautadas durante este operativo Resurgir 11. Buenos días. Por supuesto que sí, era fundamental la presencia de aunque sea un agente fiscal de turno... ...que pueda tomar conocimiento de parte de los uniformados para que vaya con un caso sólido ante un juez... ...pero lastimosamente la justicia en esta provincia está salpicada por los casos metástasis y purga. Los intereses de los jueces y de los fiscales son sobre sí mismos y sus cargos. No tenemos presidente en la Corte Provincial del Guayas porque renunció. La anterior está procesada por el caso purga. No tenemos fiscal general, perdón, fiscal provincial aquí en la provincia del Guayas... ...porque también está procesada en el caso metástasis y hay un fiscal encargado. ¿Dónde está el sistema de justicia? Finalmente sigue siendo ese el lado por el que se rompe la cuerda. Debería ser importante que ellos también estén presentes en este caso. Y vamos a darle seguimiento para ver si hacen que valga la pena todo este esfuerzo de más de mil policías... ...la presencia del presidente de la república, el levantamiento de evidencias y demás. Nos invito a estar mucho más atentos a lo que voy a hacer ya en las horas siguientes a lo que fue este operativo. Efectivamente cómo va a darse la audiencia de formulación de cargos y qué respuesta va a dar el sistema de justicia. Así que muy atentos a lo que pueda desarrollarse. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Vamos a la pausa. Pero al regresar con atención les contaremos quién es, alias, el chino delincuente capturado como principal sospechoso... ...del oficinato de un policía de la UNAS en Babaoyo, provincia de Los Ángeles. Además, atención, delincuentes. 8 de la mañana, 34 minutos, amigos. Estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos. Hoy se va a realizar el sepelio de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, en la población de Canoa. Sí, hacemos contactos ahora con Ricardo Alcíbar, que está en la provincia de Menaví, para que nos dé más detalles. Adelante, compañero. ¿Qué tal, Carlos? Vale, de televidentes. Así es, permanecemos acá en la población de Canoa, donde es oriunda justamente la alcaldesa de San Vicente... ...que fue asesinada durante la madrugada de este domingo. Hagamos la toma también de cómo se encuentra el perímetro en este punto. El personal de las Fuerzas Armadas hace pocos instantes estaba acá en los exteriores del domicilio de los familiares de Brigitte García. Sin embargo, han salido a dar rondas y esa ha sido la constante durante todos estos días. Mientras el cuerpo de la alcaldesa asesinada ha sido velado acá con sus familiares. Vienen, hacen cordones de seguridad y recorren las principales calles de acá. Hemos conversado con algunas personas cercanas a la alcaldesa que nos han informado de que ya no va a ser el sepelio a las 10 de la mañana... ...sino que se va a trasladar hasta las 4 de la tarde y previo a eso se va a realizar a las 2 de la tarde una capilla ardiente en el polideportivo de acá de Canoa. Esto como parte de la agenda que han generado ahora las autoridades de San Vicente, también de Canoa... ...para rendirle homenaje a la alcaldesa de 27 años que fue asesinada. Recordemos la madrugada de este domingo junto al director de comunicaciones de San Vicente, Jairo Lohor. Y una tercera víctima se une la mañana del domingo, justamente Carlos Espín, esposo de una funcionaria de tesorería también de la alcaldía de San Vicente. Hemos conversado también con algunos moradores del sector preocupados por la situación de inseguridad... ...incluso con turistas que vienen desde otros países pidiendo mayor resguardo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas... ...porque les gusta pasar acá en nuestro país, tenemos lugares realmente hermosos para poder disfrutar... ...y hemos conversado con algunos de ellos que nos han indicado, pedimos seguridad, queremos que el país sea más seguro para poder seguirlo visitando. Recordamos, a las 2 de la tarde se tiene previsto que el cuerpo de la alcaldesa Brigitte García, que fue asesinada el domingo... ...será trasladado hacia el Polideportivo de Canoa para allí ser velado en medio de un fuerte resguardo policial y militar. Luego de esto será trasladada hasta el Cementerio General de Canoa para ser sepultada justamente en compañía de servidores municipales. Se conoce de que las actividades en el municipio de San Vicente están suspendidas por 3 días, esto luego de decretarse el luto en el Cantón San Vicente... ...al igual de que se tiene previsto que aproximadamente entre la tarde del jueves o viernes por la mañana se realice una sesión de consejo... ...para tomar las siguientes acciones en ese cantón y también ver de qué manera se puede con el Estado generar mayor actividades... ...para promover la seguridad en estos puntos de la provincia de Manaví. Realmente situación complicada se está viviendo acá en el norte de la provincia de Manaví. Igual estaremos informándoles de mayores detalles, son las 8 con 37 de la mañana. Carlos Valery, ustedes tienen más en estudio. Muy buenos días. Buenos días Ricardo, así es, se dará el sepelio entonces ahí en Canoa de la alcaldesa de San Vicente Brigitte García... ...pero lamentablemente hay que hablar de otros atentados que se han llevado a cabo y se han registrado en contra de servidores públicos, Carlos. Si escuché esto, se registró un atentado contra el alcalde de Balsar, Galo Mesa, la noche de este lunes. Según información preliminar, cerca de la medianoche delincuentes a bordo de dos camionetas sin placa... ...dispararon en más de 30 ocasiones contra la vivienda de la autoridad. En el momento del ataque armado, el funcionario no estaba dentro de la casa. Afortunadamente, este nuevo hecho violento no deja víctimas, solo daños materiales... ...pero también este mensaje y la preocupación que hay en torno a lo que está pasando con los servidores públicos. En ese caso, alcaldes. Esa noche de lunes fue ahora dirigido el ataque hacia el alcalde del cantón Balsar, aquí en Guayas. Desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador se insiste en el pedido de seguridad para las autoridades municipales del país. En este caso en particular no hay víctimas, pero el mensaje es claro, entonces las alertas tienen que continuar encendidas. 8 de la mañana con 38 minutos y a continuación conozcamos quién es, alias el chino, capturado como principal sospechoso del asesinato de un policía de la UNASE. Este hecho delictivo se registró la semana pasada en Babaoyo, provincia de Los Ríos. Señalado como líder en Babaoyo de la estructura terrorista Los Choneros. Ninsi Benedicto Vera Chávez, alias el chino, es el principal sospechoso capturado como responsable del asesinato del policía Stalin Vladimir Kimibirco Coyahuaso, atacado durante la liberación de un secuestrado en Babaoyo, provincia de Los Ríos. Alias el chino fue capturado por la policía nacional en la ciudadela privada El Valle, ubicada en la vía Chinlotón, un barrio donde le rinden tributo, con grandes grafitis que retratan el rostro del identificado como sicario marginal. En el interior de la vivienda del cabecilla de Los Choneros, los agentes hallaron armas, municiones y un papel con nombres de víctimas de extorsión. La captura de Ninsi además permitió recuperar una pistola Glock, que fue robada junto a otras 18 el pasado 12 de julio de 2022, en la unidad policial comunitaria de Puerto Viejo en Manaví. En Babaoyo todos saben quién es alias el chino, pero deben lidiar con este sujeto que mantiene atemorizada a la población, pues alias el chino en diciembre organiza el festejo de Navidad con dinero de las extorsiones. En el festejo de diciembre de 2023... Que le quede claro a toda mi gente que no todos los nuestros malos. Se subió a la tarima con chaleco antivalas acompañado de varios payasitos y una joven vestida de Mamanuela, quien graba el mensaje que el líder de Los Choneros daba al público, que no le quedó más que aplaudir. Ninsi Benedicto Vera Chávez, de 32 años, registra una detención en 2015 por ataque y resistencia. Además, posee 10 procesos judiciales por varias causas en su contra. Tras ser capturado por el asesinato del policía, una jueza de la Unidad Judicial Penal de Garantías especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, le dicta prisión preventiva, pero lo envía a la cárcel de Quevedo, donde la Policía Nacional señala que este punto también es identificado como campo de acción. Del líder de Los Choneros, en Babaoyo. Con las 8 de la mañana con 41 minutos, amigos, momento de revisar el pronóstico del tiempo y también verificar cómo se encuentra el norte de la ciudad. La imagen que tenemos, gracias a los 24 horas, es de la avenida Francisco de Orellana. El movimiento que tenemos a esta hora y sobre todo el tren con que hay en uno de los sentidos de ese importante punto del norte de la ciudad. Vamos a temperatura, ahí está en pantalla, 26 grados centígrados la mínima y 30 grados centígrados la máxima, bastante elevada. Pero ¿qué pasará durante todo este martes? Vamos a revisarlo a continuación en el pronóstico del tiempo, pero por horarios. De 10 a 12 del día, ustedes ya saben lo desde ahora, un cielo despejado con una temperatura de 31 grados centígrados. Luego de eso, mucha atención, también se esperan altas temperaturas para esta jornada, de 1 a 6 de la tarde. Por el momento se habla de 32 grados centígrados. Por ayer llegamos a los 35 grados centígrados bajo la sombra. Eso quiere decir por lo menos unos 40 grados en sensación térmica, así que mucha atención. Y finalmente, de 7 de la noche en adelante, un cielo nublado. No se esperarían lluvias, importante esto. Y la temperatura disminuye y llega nada más que a los 29 grados centígrados. Igual será una noche bastante calurosa. Vamos ahora con el tránsito. ¿Qué pasa en las principales avenidas del puerto principal? Vamos a ver en el norte, donde estábamos efectivamente revisando con nosotros 24 horas. Francisco Orellana, en ambos sentidos hay novedades. Vemos que dirigiéndose hacia el centro, a la altura del World Trade Center, hay embotellamiento. Así es un poco más al norte, pero está con sentido hacia el centro de la ciudad. Hacia el norte, en cambio, hay un tráfico moderado. Pero en la conexión de la Plaza Añín e ingresando a la Orellana, vemos que también hay ese embotellamiento. Avenida Plaza Añín, ambos sentidos también con novedades. Importante aquello, también la Avenida de las Américas. Hay tráfico a esta hora propio de Olarapico. Arranque de una nueva jornada el día de hoy. Vemos la Avenida Pedro Manuel de Gilbert de la misma forma, con tráfico bastante pesado. También con la conexión en este contraflujo, en el paso elevado. Y quienes se dirigen hacia la Avenida Machala, con rumbo hacia el suelo de la ciudad. También importante que tengan en cuenta de que se pueden demorar, ya que asimismo hay un tráfico moderado. Es decir, que va avanzando de a poco. Hay agentes de tránsito también en la zona para hacer que esto fluya tal vez un poco más efectivo en este trayecto. Vamos ahora con trayectos también, para que calcule el tiempo que le tomarán llegar de un punto al otro. Pero si usted está en Lomas de Urbeza y quiere dirigirse al Parque Centenario, en el centro de la ciudad, le tomará 12 minutos en esta ruta, ya que el tráfico se encuentra fluido. Sin embargo, si usted está en el barrio del Centenario, en cambio, en el sur, y quiere dirigirse al aeropuerto de Guayaquil, en la Avenida de las Américas, le tomará 28 minutos en llegar y aquí, en cambio, el tráfico se encuentra pesado. Así que, sal la contienda. Vamos, un corte comercial, amigos, pero al volver mucha atención, el gobernador de Florida, Estados Unidos, firmó una ley que prohíbe a los niños el acceso a redes sociales. Mucho debate en torno a esto. Además, la arquidiócesis de Guayaquil alista detalles para las 11 procesiones que se realizarán.